Bueno, bienvenidos todos y todas, muchas gracias. Hoy tenemos una sesión especial que tenemos de invitado el escultor y pintor Edgar Zúñiga y vamos a hacer un tour por el estudio Galería Pictórico de él. Él tiene un taller escultórico y también tiene un estudio pictórico. Entonces, voy a llevarlos con el otro teléfono, bueno, con la otra cámara y vamos a ir recorriendo eso para ir conociendo los detalles del estudio, ¿ok? Entonces, me voy a desconectar de este y me ven en el otro, ¿ok? Bueno, esta es la Galería y Estudio. Aquí tenemos, voy a hacerles un recorrido para que lo conozcan. Entonces, aquí tenemos pues varios dibujos, esculturas. Tenemos cuadros que ya han hecho, que ya Papi hizo previamente. Y aquí tenemos un depositorio de cuadros donde tiene guardados varios, de varias producciones, ¿ok? Aquí tenemos bastantes cuadros también. Pueden ver las texturas que vamos a trabajar hoy, ¿verdad? Cómo se ven las texturas, todas las, estas manchas también nos va a enseñar cómo hacerla y estoy muy emocionada yo porque no lo he visto yo haciendo esto y me gustan mucho los efectos que te logro. Son producciones de muchos años, entonces tienen varios, ¿cómo se puede decir? Como estilos. Y aquí tenemos todas las esculturas que vimos antes, que están en galería. Y tenemos también aquí más cuadros, más esculturas como esta. Aquí tenemos un mueble metálico, que son un éxito para guardar dibujos y para guardar producciones. ¿Verdad? Entonces tiene un montón de dibujos que ha trabajado. Todos los cantos, navíos y por haber, ven, es toda una serie acá de dibujos que tiene también. Aquí vemos, allá queda San José, creo yo. Sí, San José, sí. Está lista. Y aquí les puedo pasar a ver también, estas son varias fotos de varios procesos artísticos y de esculturas, de monumentos. Profe, ¿estas que están ahí en el jardín? ¿Las hizo su papá también? Estas que están aquí abajo, sí, claro. Sí, claro. Ahora, bueno, ahora los llevo allá afuera también. ¿De quién son, profe? ¿De piedra o qué? Esto es una, es un material que se llama resina. Resina piedra. Resina piedra. Después les puedo explicar cómo se hace. Después vamos otro día al otro tour. Vean qué bonito, vean qué lindo ahí, todo jovencillo. Veanlo ahí. Y aquí todas las esculturas que hizo en otros países, en nieve y en madera. ¿Sí? Las esculturas del jardín no estaban en el parque que está como por el calderón. ¿En el parque del calderón? Sí, el parque que está trabajando. Es que se me parecen a unos que vi. Es que hay por un montón de lados. En la UCR hay unas. Sí, están en todo lado, no ve. Aquí están en Alajuela. Este es en el Bomberos. Este es en Alajuela. También hay en muchos países. En Tailandia. En Tailandia, en Alemania, en México, Japón. Esa es mi mamá. Vean qué linda. Me parece demasiado, profe. Sí. Entonces aquí seguimos el recorrido. Este es el espacio ya de Tlacompo. ¿Verdad? Donde estaba yo. Aquí tenemos la primera estación. Este es el espacio de dibujo y acuarela. Entonces ven ahí todos los materiales. Y ya tiene preparada la estación para el trabajo de dibujo que nos va a hacer. Aquí pueden ver. Y aquí podemos ver la parte de la biblioteca que tiene. Y aquí ya vemos. Vean qué lindo. Esto era mi hermana como cuando tenía no sé cuántos años. De Xiomara. Cinco años. Cinco años tenía. Entonces vean aquí los óleos. Tenemos las cajas de acrílico. Mi papá es muy ordenado. Todo lo tiene muy muy ordenado. ¿Verdad? No como uno. Yo no heredé de eso. Y aquí los pinceles. Y me encanta porque vean aquí los carboncillos. Los tiene todo listo. Y no es porque vienen ustedes. Él trabaja así realmente. O sea, así es de ordenado. Todo lo tiene ordenadito cuando va a trabajar. Y vean qué bonita es la paleta. Es de mármol. Eso me gusta mucho porque es una paleta de mármol. Y aquí nos encontramos al artista en acción. Un gusto trabajar con todos ustedes hoy. Espero que les guste la actividad que vamos a tener. Sí. Muchas gracias. Ahí. El gusto no es. Vea, ahí están. Vamos a aquí. Adelante, papi. Todo va a ser un poquito encarregado por poco tiempo. Pero lo que quiero mostrarles es más o menos el proceso que utilizo, que regularmente hago. Con los, en este caso con los acrílicos sobre tela. Ya, ya, ya lo texturé antes con gueso. Este, con la luz se ve muy poco el contraste. Pero también a veces hago texturas con, con acrílico espeso. Y mezclados con arenas, arena cívica. Un montón de arenas que voy coleccionando. Ahora voy a mojarlo un poco, el cuadro, para que corra más rápidamente la mancha de acrílico. Lo que voy a tratar es de crear un fondo. Un fondo y ahí lo vamos a secar como rápidamente para que, para poder seguir trabajando. Este color, esta pintura es de marca Galería de Winsor & Newton. Y el color es Raúmbra, que es uno de los colores más favoritos de papi. Bueno, voy a tratar de no estorbarlo. Qué duro, ser camarógrafa y no estorbar, muy duro. Profe, ¿con qué fue que mezcló la pintura? Solo con agua. Solo con agua. Es acrílico, nada más con agua. Ok. Vean la brocha tan grande que la estás usando, ¿verdad? Eso es muy importante. Bueno, a veces uso estas brochas. Vean las brochas. Hay que tener manos de escultor para aguantar brochas así. Ahora voy a crear un fondo ahí. Vamos a hacer un azul prusia. Vean azul prusia. Bueno, este más bien es como un índigo casi. Y aquí tenemos marca Amsterdam, para que vayan viendo también los acrílicos. Voy a ver si me pongo de aquí al lado. Como de lado de la pila, profe. Exacto, exacto. Voy a moverme. Ahí me disculpan. Está, ¿verdad? De camarógrafa, aquí, aquí. Ah, muy bien. Gracias, Dani. Vean además todo, todo, todo. Con el delantal. Ven qué lindos los pinceles. Y aquí está agregando ciena tostada, creo que es. Sí. Ciena tostada, esta chromatic, chromatril. Es esta marca. La paleta siempre son en tierra, casi siempre, ¿verdad, Fá? ¿Perdón, cómo? La paleta de color. Muchos son de tierra. Me gustan mucho. Y ya pues, este es naranja, este es luego nada. Porque luego voy a hacer unas tintas de alcohol. Recuerden que ustedes tienen el lienzo ahí preparado por si quieren echarse también al agua, ¿verdad? A ir haciendo texturas ustedes. Profe, ¿nos puede enseñar el tablito de pintura del naranja? Sí, claro. Que se ve súper bonito y diferente. Esta es de Pebeo. Pebeo tiene muy buena viscosidad. A mí me gusta por eso. ¿Ves? Tiene high viscosity. Ese tipo de empaque está súper bien para almacenar. Sí, exacto. Vean que le hace mucha textura con agua, en spray. Eso yo no sabía. Y es opaco. Por lo tanto, tiene mayor cobertura. Ah, ¿ven qué bonito esto? Los chorretes. Ya, a poner aquí un momentito este plástico. Para terminar de hacer el tour, aquí está la pila, todo limpiecito. Vean, esta es una de las cosas que más me gusta. Vean qué lindo. Tiene un imán para todas las paletas. No hay qué orden. Para todas las paletas quedan conectadas ahí. Y allá podemos ver más esculturas. ¿Las ven allá? Más esculturas allá, en el jardín. Un momento para que... Sí. Ok, vean los chorretes. ¡Qué chiva! Está súper lindo. Vean cómo se ven las texturas, que salen las texturas por los líquidos. Ahora le vamos a aplicar. Vamos a secarlo para se le da el secado. Vean estos detalles. Vean que tenía esta textura previa en el lienzo. Y al poner los chorretes, ven cómo el chorrete recorre la textura previa. ¿Lo ven? Ven cómo va sacando un poco lo que nos enseñó Dani. ¿Se acuerdan de las texturas que nos enseñó Dani? Que se hicieron con lienzo. Verá que está todo chido. Ven, aquí. Y vean cómo protege con plástico la mesa. Para que no se manche todo. ¿Verdad? Las gomas para hacer texturas y papeles. Allá, se puede ver allá en el fondo. ¿Dónde tiene las arenas? Las arenas para hacer los cuadros, ven, para hacer las texturas. Entonces, aquí tiene arenas de diferentes grosores para hacer la textura en los cuadros. Arenas cílicas, ceniza, arena de metal, polvo de metal, hasta de comején. Aquí. Sí, yo les enseñé a usar el té. A usar té para eso. Y el montón de acuarelas. Tenemos varias marcas. La Winsor & Newton. ¿Verdad? Aquí tenemos Grumbager también. Este, sí, principalmente esos son. Uso mucho este papel, que es mix media. Para acuarela, para pastel, para muchas técnicas. Este, y es gruesito. Es gruesito. Sin embargo, este, lo más recomendable para acuarela es papel de 300 a 600 gramos. ¿Y este cuántos gramos se tiene? Como... Este, este es, este está de... 360. Sí, pero está bien. Sí, sí. Sí, pero este sí es de 300. Ajá. Sí, este. Que uso es este otro de estos cuadernos azules. Ajá. Este es 300 gramos. Es un papel ya más, más grueso, soporta más la humedad. Ahora, hay cuadernos muy bonitos que venden ahora, que compré, que tienen un fondo. Y qué bonito y bueno. Este, este papel, bueno, este es el lápiz de color que quise experimentar. Este ya... Con carboncillo. Y después, estos son con plumones. Unos plumones que me regaló Tatiana para Navidad. Sí. Y esto ya es con grisaya, eh, perdón. Con sanguina. Con sanguina y... Y creta. Estos son con plumones. Pero bonito que el papel, el papel, este... Dada como una tonalidad. Sí, y compré este otro papel, que es muy bonito también, que es gris. Un cuaderno gris. Qué bonito. Este, de papel, ¿ves? Entonces, aquí tengo ya unos trabajos en este papel gris. Con... Un retrato. Esto no es lo usual que yo hago. Más que todo son prácticas. Estudios. Sí, estudios. Entonces, a mí, pues, me gusta más la... Más espontánea. La obra más espontánea. Y un poco el lenguaje que ya les voy a mostrar. Quiero, mientras papi trae eso, enseñarles todos estos cuadernos que están aquí. Todos estos son sketchbooks de él. Pues, bitáforas. Todos estos son dibujos. Llenos, llenos de dibujos. De miles de años de épocas. Todos estos son cualquiera. Están llenos, llenos todos, todos de dibujos. Todos. Vea y los pecha. Por épocas, por años. Todos estos son cuadernos llenos de dibujos de todas las épocas que ha vivido en su vida artística. Cualquiera que saque. Aquí. Ahí. De todo tipo. Ahí guardados. Ahí otros. Están abiertos en las gavetas. Ya le vine a desordenar. Ahí en su venta. Cualquiera. Vean aquí todas las... 2007. Esto es más reciente. Vean aquí. La cantidad de trabajo. Sí, realmente yo admiro mucho eso de mi papá. Es sumamente trabajador y disciplinado en su obra. Aquí con los estos. Esto es de que en ese hotel... Esto es más lo que me gusta hacer. Es un poquito más espontáneo, más informal. Qué bonito mancha. Esto es con carboncillo. Luego con el dedo difumido. O también estos ya que son con acuarela. Aquí en realidad no son propiamente acuarelas, sino esas tintas acrílicas. Tintas acrílicas. Sin embargo, ahora voy a trabajar más con acuarela. Voy a ir a traer... ¿Aquí están? Aquí, aquí están. Para que te enseñe cuáles son. Aquí está el otro trazo. ¿Aquí? Ahí es un cliente de... De técnicas diferentes. Tiene las técnicas distribuidas por recipientes. Estas son ya... Son tintas chinas y estas tintas acrílicas. Estas. Con las que he trabajado de estas pinturas. Estas de Winsor & Newton y estas de Liquitex. Estas son... Bueno, a mí me gustan mucho estas. Personalmente. Sí, son muy, muy ricas. Muy ricas. Acá. Acá. Voy a quitar esto acá. Se pega menos el acrílico en la paleta de mármol. Es más fácil de arrancar después. Sí, sí. Es más fácil. Estos son algunos experimentos también de pronto. Un Quijote. Uy, qué bonito. Esto es un poco accidental y cuando vi, ya luego lo conduje. Cuando vi lo que me sugería, lo conduje un poco. Me gustó. Son cosas que... ¿Y qué material es este pan? Esto es un barniz del taller. Estaba trabajando, preparando unos lacas para una escultura. Y entonces empecé a manchar y empezó a formar forma y la continué un poquito más. Está lindísimo. Tiene unos brillos y unas transparencias. No sé si logran ver la transparencia de la mancha. Y aquí cómo se hacen estas formas. Lindísimo. Súper chido. Bueno, ¿dónde está? Aquí, ¿qué más tenemos aquí? ¿Tenemos marcadores? De alcohol. No, estas son tintas de alcohol carísimas. Hijo de puño. Son muy caras. Están fuera de nuestro alcance, chiquillos todavía. Sí, casi 5 mil colones cada uno. Ah, bueno, pero son de... Los Posca valen igual. Bueno, es que así son... No, no, es que así son de caras todavía. No, no, los Posca valen igual. 5 mil hasta 7 mil. Estos son de alcohol. Creo que estas son tintas de alcohol también. Vean que aquí tiene cine. Y creo que tiene como un tarro sucio y uno... ¿Ven? De diferentes... Uno para sucio y otro para limpio. Me da la impresión. Y esto, no sé qué es. Aguarrás, seguro. Sí. Aguarrás, ¿es esto? No, esa ya es una tinta ahí que... Preparado. Un experimento de un... De materiales. Esto es una... Este te voy a poner plástico. Porque... Esto lo usan más que todo. Para verlo. Es un acabado marco. Es para darle un acabado a muebles y a... Más que todo a muebles y cuestiones así. Entonces yo lo quise aplicar. Seguro inclusive para grafiti, tal vez. No, no sé si para grafiti. Porque va a ver por qué no. Ok, ok, ok. Vea el efecto que todo se... Hay que ir buscándole un... Un ángulo. Un ángulo y una cuestión muy personal. Echelo primero aquí porque está nuevo, ¿sí? Sí, no. Sí, hay que darle un empaque que trae. Ve. Entonces aquí yo... Yo le hago esos... Y ya luego sobre esto, uno trabaja con estilográficas para definir dibujos, que es lo que yo les voy a enseñar. Aquí, por ejemplo, recargué mucho porque lo que quería era que vieran el efecto. Voy a levantarlo para que lo puedan ver mejor. Sí. Venlo ahí. Este es el spray, el que tira como estos hilos. Dependiendo de cómo lo hace. Está limpiando la boquilla porque si no se daña. ¿Con qué lo está limpiando? ¿Con aguarras? Con cines. Con cines. Es para que no se atasque un poco. Este es para un espíritu. Ve ya aquí. Ve, con poco. Ya son... Tiro menos cantidad. Y luego analizo el dibujo y voy creando un poco cosas que me sugieren. Algunas ya están... Se dan. Otras, este... Yo termino de dibujar. Y después coloreo con acuarela. Este se les da un poquito más de fondo. Entonces son propuestas diferentes. Artísticas. Ves, aquí tiré... Esta, esta que estamos... Oh, esta es una serie de... Oh, vean. La cantidad de trabajo. Todo esto es de esa. Y este es un cuaderno. Una serie. Hay otro. Hay otra serie de esa, ¿verdad? Bueno, entonces... Ya más o menos... Sí, ya, perfecto. Súper. Ya. Bueno, vamos a hacer el fondo. Pero les voy a enseñar... Cómo secó la mancha. Vean las manchas ya secas. Para el fondo. Sí. 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 Ya está el fondo, ¿verdad? ¿Cómo les va, chiquillos? ¿Hay alguno que está haciendo manchas ahí? ¿O está solo aprendiendo? Ya, ya estoy haciendo, yo estoy haciendo así como apuntes de todo lo que nos está enseñando porque está súper interesante. Entonces, como poniendo atención. Excelente, excelente. Es que uno no se puede perder nada de todo este túnel, profe. Ok, ok, perfecto. Dice que no se puede perder nada, papi. Entonces, no pueden pintar porque después se les observa algo. Sí, no, es que es demasiado lindo el espacio, un espacio soñado, ¿verdad? Cualquier artista. Sí, es un espacio del sueño de todos. Sí. Vean cómo está limpiando la paleta, ¿verdad? Creo que es importante, voy a llevármelo allá. Mi ídolo número uno, profe. Su papá. Oiga, papi. Ídolo número uno. Oiga, papi. Gracias. Sobre todo yo, o sea, hay demasiado que admirarle, pero si hay algo que yo admiro de mi papá es lo disciplinado que es en su proceso creativo. Demasiado. Y lo ordenado. Lo ordenadísimo. Y además, mi papá es autodidacta, así que todo él lo ha aprendido en proceso. Wow. Todo él. Eso es algo que yo siempre he admirado mucho. Muy importante el mayordomo. Eso. Es muy cómodo para limpiar, para estar uno. Y además, otra cosa muy importante en el proceso creativo de mi papá es que tiene un horario. Él tiene un horario para trabajar, digamos, días trabaja en pintura, otros días va a trabajar en escultura. O sea, tiene un horario ya prestado. Él mismo se hizo su horario de trabajo. De, ¿verdad, papá? Sí, es para, para no, también, también, pues para ir haciendo de todo, pero también uno se cansa a veces de, he hecho tantas esculturas que oculta neto uno como espacios para hacer otra cosa, pero para reflexionar y para intelectualizar las esculturas mediante el dibujo o estos proyectos. Entonces, este, de hecho, muchos cuadros son proyectos de escultura. Y otra cosa también que a mí me impacta mucho, digamos, es como él tiene un estilo muy variado, ¿verdad? O sea, no, no se limita a una sola, digamos, a través de todos los años ha pasado por muchos estilos y se permite explorar, digamos, ahora, este, se permite explorar cosas nuevas, nuevos estilos, nuevas maneras. O sea, no se limita a una sola cosa, digamos, como ven esto, y esto es algo que la verdad es la primera vez que yo le veo a mi papá haciendo algo así, entonces es muy chido como, como no, no se limita a algo, sino que explora, explora, explora lenguajes, explora materiales. Entonces, sí, eso también es muy chido. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cuáles son los referentes visuales de él? ¿Cuáles por lo general? ¿Cuáles son referentes visuales importantes en su obra artística, papá? Bueno, primeramente fueron, este, Rodin, Miguel Ángel, Rodin, esos grandes artistas, Augusto Rodin y Picasso, esos allá en los años, tenía 16, 18 años, pero después ya se van creciendo los referentes. En la escultura, Henry Moore, fue un periodo muy fuerte, una gran influencia entre su vida era, hasta que luego la asimilé y todo esto. Chigida también, Paco Zunin, a mi hermano, con su obra, hay mucha obra que tiene, muchos. Otro hermano mío, Roberto Sandoval, que está en Nueva York también, fui yo en mi trabajo, porque son artistas muy consolidados, muy maduros. Y, bueno, siempre estoy observando los viajes en los museos y todo, tengo muchos referentes. Ahora, digamos, Lucian Freud es un gran referente en la pintura y me gustaría pintar como él, pero no, no como él, sino la energía que tiene, el trazo y la paleta, ¿verdad? Y así, son muchos, son muchos, no sé, casi que cualquier artista me emociona y si hay algo que me interesa, trato de implementarlo y de investigarlo. Y los viajes, papi, mucho, yo, cuando él va a algún viaje o museo, yo siempre veo que viene como todo convulso, convulso creativamente. Sí, cuando, cuando, por ejemplo, me acuerdo cuando era en el 88, que fui yo por primera vez a Nueva York, venía, pero, bueno, de estar del museo de arte mucho politano, con ver toda la, 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 la escultura egipcia y, este, y mesopotámica y todo eso. Entonces, miren, una serie de obras que hice venía con influencias y trazos de, de ese, de todas esas, viste, de los hombres, de ese periodo de historia. Y siempre, sí, siempre ha sido, un viaje ha sido una motivación para, para emprender un nuevo, un nuevo lenguaje. Y creo que ya que hablamos de eso, es interesante, yo he abordado el arte de diferentes perspectivas. Básicamente hay dos grandes corrientes de la, de la manera de cómo abordar el arte. Una es, especialmente, bueno, en la escultura y en la pintura, ¿verdad? Una es que empezás a trabajar y a crear lo que se ha llamado su estilo, ¿verdad? Su identificación. Y esa la desarrolla y la abraza de tal manera que toda la vida lo sigue haciendo. Podemos, en caso, Costa Rica, Olga Villegas, Manuel Vargas, Domingo Ramos, Jorge Jiménez de Léa. Este, y la otra es, esa es un poco, desde el punto de vista filosófico, más neoplásico, en términos filosóficos, no en términos artísticos, plásticos. Yo soy, en términos filosóficos, más neobarroco. O sea, el neobarroquismo es, es constantemente transgredir, estar en la búsqueda de nuevos lenguajes, y estar construyendo y deconstruyendo, eso es, digamos, más picaciano, lo mismo es más picaciano. De ahí que, si se estudia mi obra escultórica, pues usted puede encontrar cinco escultores diferentes, que las máquinas escultóricas, que las esculturas en bronce, que los orbanes en madera, que las columnas de hierro, que las que estoy haciendo ahora, la figuración en resina piedra, y lo mismo en la pintura. Así como he hecho una colección de obras abstractas, informalistas, con texturas y color y gestos, también he hecho esa colección con la figuración, la figuración un poco más alol, un poco también más académica. Entonces, yo me muevo entre la figuración y la atracción, no tengo ningún problema, no tengo, digamos, que se me pueda señalar que no tengo ese estilo propio, aunque realmente si lo tiene uno, pues no lo puede evitar, porque al fin y al cabo, por más diferente que usted haga una cosa con otra, hay un hilo conductor, que es tu personalidad, que es tu manera de ver el mundo, tu cosmovisión. Entonces, pero sí, es porque me gusta explorar. Cuando yo he hecho un concepto escultórico, ya por varios años, ya siento la necesidad de buscar algo nuevo, y empiezo a explorar, a investigar. Y así ha sido con la pintura y pues con todas mis actividades artísticas. Entonces, es para un poco explicar esas dos grandes corrientes de manera de abordar el arte. Tanto es válida la una como la otra. Aunque decía un colega, al arte se le llega por mil puertas, ¿verdad? Entonces, es importante llegarle a él. En todo caso, será la historia y la trascendencia que dirá, ¿qué tanto fue arte lo que usted hizo o qué tanto no? Bueno, pues no pasó nada más, ¿verdad? Pero ayer es que tenía un cliente aquí justamente con una escultura, que se la llevó y la compró, hablábamos de que esa escultura en específico ha gustado mucho. Yo las obras hago series de cinco. Y de esa obra ya agoté la serie, ya agoté la serie de cinco, una edición de cinco. Y le decía yo que esa escultura la hice con el mismo criterio, con la misma pasión, con lo mismo todo que hago todas. Pero esa ha gustado mucho. Entonces, a veces eso no se explica. Aquí mismo hay obras que gustan mucho. Hay algo que se pasa del inconsciente que le da un toque a una pieza o a varias piezas. No quiere decir que sea una sola pieza, ¿verdad? Así como también hay una pieza que yo lo lo sé, esta pieza cuando la hice, ¿verdad? Pero eso pasa. Por eso es que dice el refrán que la inspiración, cuando te llega la inspiración, que te encuentres trabajando. Y es que solo trabajando puedes encontrar las diferentes soluciones y puedes crear una obra interesante. Trabajar permanentemente y no acomodarse. Porque yo tuve periodos en donde la obra, por ejemplo, allá en los ochenta, me acuerdo que hice una serie de esculturas un poco más académicas, maternidades, qué sé yo. Y todas se me vendieron rápido y fue exitosa. Sin embargo, el año siguiente ya yo estaba haciendo otras cosas, porque ya yo necesitaba. Yo podía haberme quedado cómodamente ahí con esa expresión. Y entonces, a esta altura estaría haciendo lo mismo. Y pienso yo que, que qué aburrido. Así que entonces, voy a escucharte darle un poco de... Algo que me gustaría, antes de que se me olvide contarles a los chiquillos, es algo que me enseñó papi hace muy poquito, mientras él va haciendo eso. Que yo soy mucho, ustedes me conocen, que a mí me encanta el sketchbook y los artist journal y todo. Soy súper fan. Y hace poquito mi papá me dijo, pero Tatiana, ¿usted por qué no hace una obra por... O sea, cada una en hojas por aparte? ¿Se acuerda? Que usted me dijo... Muy grande, muy emocionante. Sí, me regañó porque me dijo, pero es que usted no ve que cualquiera de esas se le puede vender. Y si la tiene en un cuaderno ahí, toda arrugada, ¿no? Entonces creo que eso también es... Sí, no, no, y es que muchas veces uno cree que porque hace algo un poco de manera espontánea, porque hace algo un poco a la ligera, pues tal vez no tenga mucho valor artístico. Y muchas veces son las piezas mejores, las piezas mejoras que salen. Entonces, sí, el tipo dice, qué lindo, qué pisa, qué linda me quedó esto, pero lástima que le hice un cuadernillo ahí. O en un papel, en un mal papel. Es mejor, cuando va a gastar tiempo y tinte y material, hágalo en un buen papel, un buen tamaño y fírmela. Fírmela, porque no saben cuándo esa pieza va a ser una pieza importante. No solo para venderla, para esconderla y qué sigo. Entonces... Es un buen aprendizaje que casualmente fue hace como... O sea, que hace un mes que... Ah, bueno, aquí está. Sí, sí, que me dijo eso porque uno, cuando yo era estudiante, uno no firmaba las cosas, no sé ustedes, pero uno dice como, ay, no, ¿para qué firmar, verdad? Pero luego, cuando ya empiezan a pasar los años, como que sí, sí uno se da cuenta después de que se le olvida cuándo lo hizo o cómo, etcétera. Entonces también hay que combinar. Yo no estoy... Aquí lo voy a acercar para que... Sí. Es que no, no es que... No es que uno crea que ya al firmar, entonces te estás creyendo un artista y que lo que hiciste es una gran obra. Usted no lo sabe. Usted no lo sabe en ese momento. Usted puede estar siendo una gran obra. Una gran obra y usted no lo sabe hasta cuán tiempo se terminó. Y otra cosa que creo yo que se puede combinar, digamos, hacer algunas cosas más de Sketchbook o Artist Journal, así, y también ya otras más. No dejar que solo para eso. Bueno, aquí me parece importante rescatar que Papi está aplicando el blanco con brocha seca, como pueden ver, para rescatar las texturas, hacer una mancha blanca sin que tape de todo las texturas pasadas. ¿Verdad? Ahí voy jugando poco a todas las partes, acentúo, voy desapareciendo. Porque no puedo dejar tan fuerte el fondo porque entonces va a estar en una competencia con lo que voy a hacer después. Aunque lo que voy a dibujar con el blanco lo voy a sacar después, de nuevo. Así que también no tengo que preocuparme mucho. A veces hay que tener cuidado de no pasarle tanto que se le termina desapareciendo el fondo, que es muy rico. Entonces, si luego le estorba a uno mucho fondo, entonces lo va, lo va, lo va, poco a poco a poco. A esa es parte del tratamiento que se va dando. Importante contarles, chiquillos, también, que Papi antes de empezar le arrancó unos varas de madera que tenía el bastidor, como una cruz. Sí, aquí trae una cruz y se la corté, porque el bastidor es delgado, entonces se me marcarían las reglas al pintar. Por la tela. Y después la vuelvo a pegar para, para tensar la tela, por eso. Esta, esta rayadita sí lo hice como era esta, la textura. Ay, sí, eso está lindísimo. Espátulas dentadas. Eso es lo que se hace aquí, así se hace. Todavía no sé cuál va a ser el, la posición que va a tener el cuadro para, para pintar. Luego lo, lo empiezo a ver de un lado y otro. Y aquí, aquí hay que destacar como estas, como nervaduras que se cortaron con la textura. Hay cosas que uno no quisiera quitar, porque están tan bonitas, o sea, le agrada a uno. Pero, pero sí, creo que. Realizar. Realizar, sí. ¿Cuál es el blanco? La, ¿qué pregunta? El blanco. El blanco, es de Galería. Yo, Lisandro. Lisandro. Es este, de Galería, Winsor & Heston, titanio. Sí. En acrílico. Sí, es, sí es acrílico. Sí, todo está, en este momento todo está trabajando en acrílico, sí. Porque son las bases. Después a veces trabaja con óleo. Sí, más bien ahora, las bases siempre, aunque piense pintar en óleo, las bases las, las uso con acrílico. Porque óleo a veces se va mucho y, y para un fondo yo creo que se logra más, estas manchas, mejor con acrílico. Ok. Con óleo, eh, se tienden a difuminar y después ya le queda un, un fondo muy, muy retocado. Ajá, ajá. Muy manoseado. Ahora, en cambio aquí el acrílico, pues se seca rápido. Ya después puedo acentuar el fondo, en unas partes o. Ahora me interesa ir creando un espacio un poco más claro en el centro, donde voy a dibujar la cabeza. El alcohol que iba a meter, ya lo había metido durante el proceso de las manchas de colores, o es una etapa posterior? No, no, ahora pues, este, ya haces para dar unas, esta hora lo estoy robando desde el fondo. Este fondo, este fondo tengo que trabajarlo más porque, más blanco, pero voy a aplicarme un poquito para que nos dé tiempo para todo. Nada más voy a. Sí, aquí hoy está haciendo un trabajo como acelerado para que ustedes puedan ver como más del proceso. Bueno, en realidad, lo conveniente y casi nunca lo hace, o lo hace poco, es alejarse del cuadro y quedarse un rato observándolo, analizándolo, ¿verdad? Para, para ver, para ver qué les sugiere. Aquí lo estoy haciendo a, a golpe tampoco. Yo, yo tampoco soy así de, de quedarme mucho, cuando quedarme un cuadro mucho, este, todo lo hago así muy rápido. Pero, pero, pero sí es conveniente, es un, es un buen consejo, alejarse, e inclusive, ahora, por ejemplo, ya sería, una vez que termine esto, dejarlo y seguir mañana. Para, para, para cuando llene mañana lo ve y, ah, mira, voy a chavar aquí un otro. Pero vamos a hacer ahora. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Para vender sus obras, ¿siempre vienen como a su, bueno, como a su galería o así, o las publica por internet o como así? Para vender las obras, papi, que si vienen a la galería nada más, o las tienen en una página. Bueno, sí, las pongo en la página web, en Instagram, en Facebook y trabajo con una galería y trato de que la gente venga aquí, ¿verdad? A esta galería o al taller escultórico. Como muy bien dijo él, es posible que le hubiera puesto más blanco, pero para poder seguir avanzando va a trabajarlo así y luego. Voy a gastar este poquito que me queda. Hay unas partes que me interesa que queden bien blancas. Entonces, hasta los pingüillos los desaparezcan. Y eso son como cosas personales. También acostumbro a hacer la textura así, ¿verdad? Hay unas partes. Un poquito que queden así como... ...de cemento. ¿Cómo, o más bien, cuál es el criterio, digamos, al menos el criterio usa para poner el precio a la obra, digamos? Bueno, el precio de una obra básicamente tiene que ver nunca por cuántas horas le editó, ni por cuánto material le sodo, ni nada de eso de los costos, ¿verdad? Básicamente es, primero, obviamente, que la pieza se sienta que tiene calidad artística, que tiene calidad plástica, que es algo que gusta, que agrada, que hay... ...que si está manejando una escultura, una pintura con dibujo académico o algo más académico que sea, que hay dominio del dibujo, ¿verdad? Si es el color, que hay conocimiento de color y que sea agradable. Eso es muy importante porque tiene que haber disfrute estético para que la gente entre en la información que tiene la obra, a decodificar lo que tiene la obra. Pero luego se empieza por algo básico, digamos, artista recién graduado, estudiante o gente que se empieza a presentar, pues no puede aspirar a poner precios altos porque la gente asocia a eso. Puede un cuadro excelente, pero el autor es una persona joven, ¿verdad?, que recién se gradúa y no puede decir, bueno, es que yo pienso que esta obra vale 5 mil dólares. Y la persona, el comprobador puede decir, puede pensar que lo vale, pero de momento sabe quién es y dice, no, es que es un estudiante, es que está desarrollando, que no está empezando, cómo va a cobrar tanto, ¿verdad? Entonces, puede haber un cuadro mal, pero que es de un artista de una trayectoria muy consolidada y que cobra 10 mil dólares y la gente dice, ah, bueno, es que no, es que es de tal artista. Sí, eso lo vale, porque se mezcla, el mercado del arte se ha corrompido bastante, en el sentido de que las galerías de alguna manera han ido transformando el verdadero sentido del arte y todo el mundo quiere ganar, ¿verdad? Uno se ve metido en esa corriente y de alguna manera también se benefician, pero también a veces le afecta, ¿verdad?, porque a veces le obliga, el mercado te obliga a tener unos precios que bien podría vender más barato, pero si usted, que es una persona ya con trayectoria, tiene un nombre y vende las obras baratas, transmite una imagen de que te están brindando, que estás necesitado, entonces, más bien, como decimos nosotros, te bajas el piso. Entonces, tampoco puede implar mucho. Lo que más establece la obra es cuántas obras, el costo de una obra es cuántas obras tiene usted en colecciones, cuántos premios tiene, cuántas exposiciones individuales tiene, eso es lo que va a cotizar una obra. Este, este, este dice, bueno, tengo obras en un museo tal, en un museo, ya iba cotizando, ¿no? Definitivamente. Y, 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 entonces, por eso es que todo el mundo tenemos que ir transitando el camino, este, lento y, y, de, 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 despacito a pasito, ¿verdad?, irse cotizando. Pero sí, eh, lo que hay que hacer es, cuando uno quiere ver, cómo van los precios, meterse a internet y, 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 Amazon y otras, cuánto están vendiendo tal cuadro, el otro, y por ahí, se va haciendo un balance para ver que, que lo, que lo que, que vale. Yo, eh, en, en, en YouTube bajé un día dos, dos, eh, videos cortitos de un, de un español, un artista español que dice cómo, cómo establecer el, el valor de la obra de arte, el costo. Tal vez Tatiana se lo pueda pasar después para que, es muy interesante, no es que interesante, es medio loco, el artista, pues, hace unas muecas y todo eso, es muy divertido, pero, pero muy afinado a lo que él dice. Bueno, continúo aquí con. Bueno, ya, yo tengo, eh, este, muchas veces empiezo aquí directamente, otras veces ya he hecho el dibujo antes, en este caso, voy a basarme en el dibujo que ya, me muestro aquí, ajá, el otro, el otro caballete está con cuadro, para, este, más o menos, eh, lo que quiero hacer, acá, voy a hacer la cabeza, entonces la hago con cartoncillo, es bien grande, me interesa que es grande, es malo. Gracias. 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 Una vez que lo dibujo así para que no me manche mucho, este… Entonces, le quito el exceso de carroncillo con una brocha. Yo no sé cómo lo hacen los demás colegas. No sé cómo le enseñan a la universidad, pero así lo hago yo. Ahora, entonces, empiezo a manchar para un poco como la grisalla, ¿verdad? Para qué dibujo así. No, 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 no. No, 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 no. No tan empastado, sino rebajado en agua. Gracias. Aquí voy a usar una tinta de alcohol. Voy a acercarme más porque yo nunca he usado tinta de alcohol. Y entonces me parece... Aquí voy a dejar que se chorree. ¿Puede mostrar el carrito? De Pebeo es. Pebeo, vitrale. Es como la que se usa para hacer vitrale. Sí, sí son de... Y yo boté unas que tenía esas. Aquí se dio algo muy interesante. A mí me agrada eso. No lo voy a quitar. Lo rico de la tinta de alcohol es la transparencia que tiene y a la vez la fuerza, digamos. Es muy denso, el color es denso, es fuerte. Y si no quisiera hacerle chorretes, ¿habría que echarle alcohol o cina? Alcohol o cina, en este caso la vamos a correr cina, porque así lo vamos a hacer. Ah, ok, ok. Excelente. De hecho aquí tengo cina que ya está sucio. Y también lo desvanece un poco uno, ¿verdad? Un poquito. Crea unas... Está como muy sangroso, pero luego lo vamos a ir atacando un poco. Pues ya vamos... Y ahí va el proceso, ahí va uno poco a poco, aquí y allá. Y ahí va uno poco a poco, aquí y allá. ¿Alguna pregunta, chicos, del proceso, de las técnicas, materiales, todo quedando claro? ¿Ya están listos ustedes para echarse al agua? Está súper bonito. Lo que yo más preguntaría sería como, ¿qué nos aconseja él ahora que estamos saliendo nosotros de la U? Ok, este grupo, papi, es un grupo que la gran mayoría ya está a punto de graduar. Entonces están ya enfrentándose al hecho de ser artistas, de mantenerse en su proceso creativo de manera independiente. Y de vivir de esto. Y de vivir de esto. Exacto. Vivir de esto. Todo se puede vivir. Más ahora con esta situación que ha pasado en los últimos años. Toda esta cuestión del malentendido arte contemporáneo y el asunto de la seguridad y la pérdida de galerías y la crisis económica ha generado un desaliento inmenso en los artistas, especialmente los jóvenes. Entonces, no hay trabajo, solo ir a dar clases y el mejor de los casos. Pero no, yo creo que sí. Yo creo que hay muchas posibilidades porque mientras existen. Tal vez voy a hablar un poquito para gastar esta pintura. Pero hay una cosa que tienen que tener clara. Mientras exista espiritualidad, mientras la gente sienta emociones, tenga sensibilidad, mientras la gente ame la belleza, el arte estará vivo, cualquier disciplina artística estará viva y la gente necesitará consumirlo y comprar su estructura, su pintura, ir a ver un agor teatro, de danza, etc. Entonces, no hay que perder las esperanzas por más COVID y por más crítica que exista, perdón, crisis que exista. Lo que hay que hacer es crear mecanismos que le permitan a uno insertarse en un mercado y ser muy audaz y muy persistente, muy disciplinado, mucha constancia y no abrumarse ni dejarse amonar por nada. O sea, ustedes salen ahora y ya salgan. Bueno, voy a ver si me consigo tal vez ahí una chambita, una cosa que me permita un ingreso estable, qué sé yo, dando unas clases o haciendo un tipo de más o menos artesanía. No digamos artesanía, pero cuadritos y cosas que usted sabe que se venden baratas, que puede tener una entrada. Pero no se engolocine con eso, porque usted empieza a hacer cuadritos muy bonitos y se empiezan a vender y entonces resulta que se queda haciendo cuadritos y deja de ser artista. Entonces tiene que, eso es para ayudarse económicamente, pero siempre tiene que tener los sueños de hacer arte, de crear arte y buscarse ese espacio para hacerlo. Y es decir, esto lo hago aunque no se vaya a vender ni aunque a nadie le gusta, pero a mí me gusta y lo siento y lo hace. Tiene que hacerlo, ¿verdad? Pero sí, yo entiendo la situación económica, ahí te ayudas, entonces hay que crear. Mi hermano decía, esto son unas empanadas, cuando hacían ciertas esculturas en madera, otro hermano que es escultor. Y eso es cierto, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero como le digo, paralelamente, ir haciendo sus proyectos, sus cosas. Cuando te das cuenta, lo que usted creía que era muy personal y que lo que te va a comer a lo otro, se convierte en el ingreso principal. Y usted tiene, digamos, esas piezas que las lleva a una feira, a una galería, empieza a gustar. Porque si usted no las confronta, no las muestra, no tiene opinión. La gente no las ve, no las compra tampoco, ¿verdad? Entonces, hay infinidad de estrategias para poder uno insertarse en el mundo del mercado del arte y hacerlas constantes, con mucha perseverancia. Eso sería lo que me parece aconsejable por ahora. Gracias. Con mucho gusto. Sí, igual también yo creo que la metodología no aplica igual para todos. Digamos, hay personas que les interesa más un emprendimiento, una cosa así también, ¿verdad? O sea, que ahora también... Es que los emprendimientos, digamos, dentro del arte mismo, ¿verdad? Como le digo, uno... Yo, por ejemplo, llego a Statueyes para premios. Hago bustos, ahora terminé de hacer un busto. Yo considero eso como chambas, un busto. Inclusive un monumento es como una chamba. ¿Por qué? Porque está uno sometido a ciertas directrices de que... De que si es del monumento a Tomás Guardia, porque tiene que ser Tomás Guardia y el retrato de él. Y aunque uno mete todo lo que pueda artístico, sin embargo, no es la cosa que... Bueno, homenajemos a Tomás Guardia y hago la obra que dé la gana. No puedo hacerlo. Entonces, yo lo considero como chamba. Pero darle el valor máximo... El valor artístico y personal dentro de su presión, dentro del proyecto. Y los emprendimientos. Yo creo que la salida de los artistas ahora son emprendimientos con arte. Pequeñas ferias, usar el internet al máximo, las redes, presentar. En fin, hay muchas... Ahora hay muchas cantidades de ideas. Bueno. Yo tenía un par de preguntillas más. A ver. ¿Cómo hace, bueno, al menos en su experiencia, digamos, cómo hace uno para acercarse a una galería? Las galerías no son la mejor opción. Primero que hay que darles un porcentaje grande a las galerías. La mejor opción es buscar cliente puerta a puerta, boca a boca, que ir haciéndose una lista de posibles compradores. Y si alguien te compra uno, le dice, bueno, mire, si me mandas otro cliente, pues de ahí para algo yo te hago un mejor descuento. En fin, entonces que los mismos clientes vayan, como dicen, regando la bola y estar uno insertándose, ¿verdad? Llegar, si hay una pequeña feria, ahora es que está fregado, es una feria, participar en la serie para que la gente vea, vea tu trabajo, ¿verdad? Y las redes sociales. Y sí, las redes sociales. En Instagram, por ejemplo, estar publicando diariamente cosas suyas de tu trabajo. Hasta que te empiezan a conocer. Y no es tan difícil que lo conozcan a uno o a otro, pero principalmente si la obra suya es buena, se difunde rápido. Si es mala, ok, lo siento mucho. Ahí va a quedar por ahí, por ahí, por ahí, ¿no? Entonces, ¿para eso qué? Sea muy abierto. Acepte críticas, escucha a la gente, vea a otros artistas. No se crea un artista, no se crea la mamá de los tomates, ¿verdad? Si no, que sea muy autocrítico y empiece a comparar muy sinceramente lo que usted hace con la obra de otros artistas buenos y ser autocrítico. No, no es todo. Yo un poco me he manejado así. Yo, este, obra de un artista, digo, ¿cómo me gustaría hacer eso? Y entonces lo experimento. Y uno viendo arte, dice, es que este artista se acerca mucho a mi sensibilidad. Estamos muy cercanos. Entonces, voy a estudiarlo. Y lo estudio, y lo estudio de fondo. Este, y capto de él la esencia y la empiezo a aplicar en mi trabajo. Porque me identifico emocionalmente, artísticamente, formalmente, con la obra de ese artista. Perfecto. Y, Lisandro, ¿cuál era la otra pregunta? Bueno, era parecida, digamos, era en relación si la galería le daba libertad creativa. Bueno, si ya era, la respondió, digamos. Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. ¿Otra pregunta, chicos? Muchas gracias. Excelente. Mucho gusto. Vamos a hacer el último close-up, ya para venirnos aquí a despedir. Vean aquí cómo fueron quedando las texturas. Como se fue haciendo los blancos sobre, mezclando con la tinta de alcohol, ¿verdad? Y, excelente, aquí. ¿La tinta de alcohol queda tan saturada cuando seca? Sí, así queda. Ya está seca, ¿verdad? Ya está, sí. Sí, ya está seca. Seca muy rápido. Ahora, si yo quiero, la ensuavizo. Inclusive, sobre ella puedo pasar acrílico o óleo. ¿Verdad? Y con... Y con... De hecho, la voy a bajar más. Con ciner. Con ciner. Y con ciner también. ¿Aún estando seca? Ya. ¿Aún estando seca? Ve. ¿Se puede rebajar? Ah, mira qué chido. Qué maravilla. Y se ve muy bien, qué linda. Sí, yo boté unos tarros, chiquillos de lo que no sabes. ¿Ya se compra en Artea, profa? Sí, eso lo venden en Artea, sí. ¿Quiere que le diga una cosa? Esas frasquitos de tinta, yo tengo que tenerlos, no sé si acaso, unos 40, 35 años. Me los dio papá. Papá los había comprado para algo y nunca los usó. Y me los dio. Las señales. Y un día esto se me ocurrió. Mentiras. Me encontré una amiga, una pintora de Grecia. Me la encontré en Artea. Y me decía, es que ando comprando unas tintas de alcohol. Y me mostró lo que estaba haciendo. Ella también hacía como goteos. Hacía como unos árboles, como goteos, así. Y me pareció la transparencia muy interesante. Me gustó mucho. Y un día digo, voy a usar esas que tengo yo. Y las empecé a usar y me encantaron. Me encantaron. Pero yo no tengo miedo a mezclar nada. Si se echa a perder la pintura, pues va a ser un accidente que lo aprovecho. Así que uno hay que trabajar ahí. Y como decía un amigo, que no es que sea así tan irresponsable uno, pero decía un amigo, mira, hay que darle de comer a los restauradores. Todo el mundo tiene derecho de ser. Bueno, a mí me gustaría, chiquillos, si pudieran ustedes prender la cámara para que papi nos pueda conocer a quienes les ha estado. Voy a apagar aquí y nos vamos a pasar a la otra cámara. Ahora, pero básicamente ya está planteada la pintura. Aquí normalmente trabajo, pero me gusta este fondo. Creo que no lo voy a trabajar más. Lo voy a dejar así, me gusta. Para concentrarme más aquí y se destaque más, después de pegar un poco más del fondo. Estos chorretes me gustan mucho plantear. Bueno, aquí están los chicos, ¿verdad? Aquí están todos, vean a los que les estaba dando la clase. Oiga, qué jóvenes todos. Sí, ya están a punto de grabar. Qué bien, me alegra mucho. Sí, entonces, pues muchas gracias, chiquillos. ¿Y es que tengo una revista aquí, esta pintura? Ese es Edgar, que no me ha prendido la cámara. Pero yo creo que es Lucien Freud. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pareciera o alguien que está pintando. Sí, aquí tenemos, pues les voy a presentar a Riela Ceramista. Aquí tenemos también a Alexandra, que también es del área pintura. Noeli, también, este, Daniela, Amanda, Raquel. La tacita de café. Ah, Daniela está ahí en el café. Miren, espérate que se me pagó la cámara. Están ahí. Es que se está descargando el teléfono. Bueno, ha sido un gusto de verdad compartir con ustedes esta actividad. Voy a prenderla. Espero que mi experiencia les haya servido de algo, por lo menos de alguna motivación para experimentar algunas técnicas. Y ya, pues, en el camino se van implementando. Sí, aquí tenemos a Verónica también, y Lisandro, Camilo, bueno, Edgar y Isidro, que también están ahí ocultos. Entonces voy a pasar aquí para despedirnos. ¿A lo mejor no están? No, no, más les vale que tengan. No, yo sí estoy en la cámara. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, 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 ya. Bueno, vamos aquí a oscidirnos de la, de aquí en esta, mejor. Sí. Aquí con el palo. Espero que nos vean, no sé, no, no, no. aquí, exacto aquí aquí, buenos días un placer de verdad, este es el cierre de nuestra última clase sincrónica espero ahí que les haya gustado esta clase especial de verdad, y seguimos conectados con Slack, para que sigamos y de verdad con mucho amor, muchas gracias de verdad que, hubo momentos en que yo me sentí tan emocionada de verlo trabajando, porque aunque aquí lo tengo, no siempre me pongo a verlo trabajando, entonces de verdad que espero que haya sido bonito para ustedes también. Yo lo disfruté mucho. ¡Chao chicos! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a los dos! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Gracias, hasta luego! ¡Chao, hasta luego!